Y ahora que te vuelvo a contar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad, nos envió Este amor que un día se fue lejos Creo que es tan lejos para empezar, me sigo creyendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que de manera que me vas a amar Quiero saber si estoy poniendo los pasos de mi vida Quiero saber si estoy poniendo los pasos de mi vida Nada me importa porque quiero volverte a amar Tengo nada de ti, en todas estas noches que me da suerte a pasar Mirando un poco de aquí, en mi soledad Ahora te voy a contar, sonrío porque estás aquí Vida, no siento miedo, porque en tu cuerpo no siento nada Vida, quiero tus besos y tu mirada Tú eres lo más bonito, que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre se va a amar No me importa morir, porque se tiene tanto amor Resucitaré, no sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que tu corazón vivirá por ti No, 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 no ¡Gracias!